Música Es un taller en el que estamos viviendo con todo el alto mando de la institución todo lo que es el sistema nacional de planificación, el sistema de metas presidenciales, el marco estratégico institucional nuestro y la implementación del cuadro de mando integral. O sea, esto es una, digamos, parte de la evolución de la implementación nuestra del plan estratégico. Música 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 Música